Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bienvenidos al primer sneak peek de esta actualización Que es uno de los más tochos de la historia del juego Así que para informaros de todo Miraos el vídeo hasta el final porque vamos a hablar De un montón de cosas, entre ellas Vamos a hablar de las nuevas skins, vamos a ver Cómo es el nuevo sistema para conseguir brawlers Que bueno, se llama el camino a estar Vamos a ver cómo ha cambiado el pase de batalla Dónde vamos a poder conseguir los créditos, que es la nueva ficha Que vamos a tener para conseguir los brawlers Vamos a ver cambios en el juego porque ahora los puntos de fuerza Van a ser como una ficha, los vas a poder Acumular en tu cuenta para luego repartirse los brawlers Pero esto lo vamos a ver todo después También vamos a ver refuerzos, cambios de balance O sea, vamos a ver un montón de cosas, así que por eso Sentaros, coged palomitas Pero primero os recuerdo que una de las skins que vamos a ver en este vídeo Porque os voy a enseñar precios y cuándo van a salir Es esta skin de Ash, la cual estamos sorteando Porque Supercell me ha dado 6 para daroslas a vosotros Para participar, 3 skins las voy a dar por Youtube Y lo que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo Suscribiros al canal con la campanita Y comentad en este vídeo lo que queráis Si queréis decirme cuál es vuestra skin favorita Pero en ese comentario ponedme una red social vuestra Para poder contactaros si sois los ganadores Podéis poner vuestro Instagram, Twitter, lo que queréis Para poder contactar con vosotros Y las otras 3 skins las voy a sortear por mi Instagram Y lo que tenéis que hacer es seguirme Simplemente dándole a seguir vais a estar participando Podéis buscarla, se llama Godake O también os voy a dejar un link abajo en la descripción Y con eso estaréis participando en el sorteo de las 6 skins El sorteo termina el 11 de diciembre Os deseo mucha suerte, pero ahora sí que sí Empiezan los sneak peeks Y vamos a empezar con las skins Después veremos más cosas del pase de batalla Como por ejemplo por qué han sustituido las cajas Porque las cajas han sido eliminadas Y los van a sustituir por muchas cosas en el pase de batalla Además del nuevo sistema para conseguir brawlers Pero eso lo vemos después Primero vamos a pasar a ver el precio Y las fechas de las nuevas skins Y lo primero que tenemos es esta barbaridad de skin de Amber Es una locura Que por cierto antes de nada se agradecería muchísimo Si usáis el código Godake en la tienda de Brawl Stars Se quita cada 7 días Y es un gran apoyo que podéis darme Os mando un abrazo a todos los que ponéis el código Godake en la tienda Se agradece muchísimo Pero bueno la primera skin que tenemos como digo Es la skin de Amber Reina de las Nieves Es en vez de fuego tenemos hielo Y además tenemos nueva pantalla de carga Que es esta de aquí está muy chula Tenemos al brawler nuevo a la derecha enorme Mirad dentro del juego lanza hielo O sea bueno, 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 bueno Bueno, bueno Es que mirad esto tío Es que mirad esto Y luego la ulti también O sea la ulti también tiene cosas eh La ulti también tiene cosas Mirad que deja como un lago de hielo Y hielo y más hielo Y mira esto hielo Todo hielo, hielo Además se congelan los brawlers Mirad eso O sea es que es una barbaridad O sea sinceramente No sé qué opinaréis No sé cuál será vuestra skin favorita de la actualización Pero para mí esta es una de las top eh Por no decir la que más me ha gustado No lo sé porque hay muchas Pero vamos Es increíble esta skin No tiene ningún tipo de sentido Para que lo veáis Le cambia hasta el gadget Es sorprendente que le cambie un gadget a un brawler Porque normalmente siempre son iguales Pero le cambia hasta el gadget a esta skin Y la pose de derrota que tiene es esta aquí Fijaros que ya no vuela mucho Y desaparece O sea No sé por qué Habría estado muy guapo que se congelara tío o algo Pero bueno Como que no controla el poder ya del hielo Y se congela a sí mismas Habría estado chulo Pero bueno Esta skin va a costar 149 jamas No va a costar 300 A ver todos estos precios que os digo Supercell los puede cambiar si les sale del huevo Si no no Pero si les apetece los cambian En principio son todos estos precios Pero yo lo digo por si acaso Luego Supercell no la lía a todos Pero nos han dicho que cuesta 149 jamas Y va a salir antes de día 24 No sabemos que día Nos han dicho que antes de día 24 Teníamos esta skin para poder conseguirla Luego tenemos a Sam Yeti Es una skin por aquí Que es bueno maligno O sea saca las cosas del suelo Los brazaletes que tiene Brazaletes digo Los nudillos que saca Y es una skin que impone respeto O sea la verdad Da un poquito de miedo Lo primero que tenemos es que este brawler Lanza como nieve Bueno es una cosa rara O sea son puños pero de nieve Lo mejor es la ulti Fijaros al final que cuando cae Le deja unos colmillos Y además deja nieve Fijaros eh Porque lanza aquí O sea es lo mejor que tiene esta skin Esa animación de ahí de la nieve A mi me gusta mucho la verdad Lo que tiene por ahí Pero bueno los básicos normales son así Y cuando tiene los puños Son como con nieve Y unos puños de nieve raros Así que bueno Esta es la skin por aquí dentro del juego Y bueno para que veáis La pose de derrota Es esta de aquí Fijaros que se desmaya Y hasta luego A mi mir Y bueno esta skin Va a costar 149 gemas Creo que era algo de esperar El tema de cuando salen las fechas De las skins Supercell yo no se cacho aquí Pero hay algunas skins Que no tienen fechas ni ellos O sea nos han pasado información De cuando van a salir Pero no nos han dicho Días concretos de muchas skins Que no entiendo por qué La verdad Supercell Por qué has hecho esto Para que os hagáis una idea Nos han comentado Que esta skin sale Antes del 24 de diciembre Y ya está No nos han dicho día exacto Como digo no se por qué Pero yo os comento Que esta skin antes del 24 de diciembre La vamos a tener Luego tenemos la skin de As regalo Que es la skin que estamos sorteando Por si no habéis participado aún Lo podéis hacer Y bueno se ve así dentro del juego Tiene cuernitos tío Y pone tu Chester Regalo para Chester El nuevo brawler Mira un easter egg por ahí Bueno para que lo hagáis dentro del juego Fijaros que lo que lanza Son como arañazos O sea está muy guapo Pero cuanto más mejora Más arañazo lanza O sea más guapo está Fijaros que en el nivel 2 Los arañazos son así O sea se notan más Son como más largos Y en el nivel 1 son Bueno más chiquititos ¿No? Son chiquitos Pero en el nivel 3 Se notan aún más O sea fijaros en esto En el nivel 3 Hace así pum Y lanza hasta coches O sea suelta cosas además No solamente hace un arañazo Sino que encima suelta mierda ¿Qué es esto? No entiendo nada la verdad No sé por qué lanza coches O sea no sé el sentido Pero a lo mejor son los regalitos Los regalitos y los coches que suelta Vamos Este hombre es Santa Claus Los regalitos Lo mejor de la skin Vamos sin ningún tipo de duda Los mini regalos Y bueno la pose de derrota Es esta de aquí Fijaros que se cabrea mucho Se da un golpe en la cabeza Se da otro golpe en la cabeza Lanza esto Y se queda cabreado Esta skin va a costar 80 gemas O la podéis conseguir gratis Si ganáis el sorteo Y también nos han comentado Que esta skin va a salir Antes del día 24 ¿Por qué Supercell ha puesto La skin va a salir Antes del día 24 Luego tenemos la skin De Shelly clásica Que sinceramente No tiene mucho cambio O sea tampoco se han lucido aquí La animación de victorias Esta es la normal O sea no hay cambio Los básicos dentro del juego Son iguales O sea yo A ver Es que es la skin clásica De Shelly Tampoco podía tener mucho cambio Porque es el primer diseño Que tuvo en todo el juego Pero es todo igual O sea es absolutamente igual No sé si me da la sensación Que tiene como más perdigones O sea no sé si soy yo Pero lanza como más ¿no? O sea creo que es la misma skin De Shelly Lo que pasa es que tiene como Algunas cosas de la beta Se lanza más perdigones Hay más puntitos O estoy loco O hay más puntitos en los básicos Vamos Y luego la pose de derrota Es esta de aquí Que es la misma de Shelly O sea esto no hay cambio Para esta skin Si que tenemos día confirmado Y va a ser el día 24 Además esta skin La vamos a poder tener gratis Así que tampoco nos podemos quejar Es una skin gratuita De la tienda La vamos a poder reclamar Y como digo El día 24 de diciembre Luego tenemos Esta skin de Goose Campeón del mundo Que está muy chula O sea tú la ves aquí Y a lo mejor dices No me gusta Que también te digo Está muy chula Esto es una barbaridad Con todo esto que tiene aquí Fijaros el trofeo Que es como bueno Sale del móvil Tío es una barbaridad Pero es que dentro del juego Está incluso más chula Fijaos que dentro del juego Tiene el trofeo enorme Tío es que es más grande El trofeo que él Es que no entiendo nada tío Y lo que lanza son trofeos O sea lanza trofeos Todos lados Y luego la ulti Lo que lanza es su corona O sea la corona que veis ahí Mírala La lanza por ahí Y deja fantasmitas Que es lo mejor de la skin Fantasmitas modo Bueno a ver Es estilo píxeles O sea es que es una locura tío Están muy chulos los efectos Que tiene esta skin La verdad Y como digo dentro del juego Imponen respeto O sea es algo Que mola bastante de ver Pero bueno La pose de derrota Es esta de aquí Fijaros que pierda el brawl Esta rompe el móvil Y hasta luego el niño Muy bien Nos han dicho que esta skin Saldrá sobre el día de la actualización Y que va a costar 149 gemas O sea es una skin que es carilla Luego tenemos Booth a la moda Es una skin la verdad Un tanto peculiar No vamos a dejarnos Un tanto peculiar La verdad porque Booth Estamos acostumbrados A que sea un socorrista Y de repente ya no es socorrista Ahora es un influencer Booth se hizo influencer No me gusta nada La palabra influencer Pero bueno Lo básico es que tiene Lo mejor de la skin Sin duda O sea lanza Languetazos de arcoiris Es una barbaridad A mi me gusta mucho El efecto que tiene Mira esto Le da 3 arcoirazos Que no sabes ni donde está chaval Y luego lo que Bueno a ver La ulti es un yoyo Porque la influencer No puede salir sin su yoyo Como ya sabéis Todos los influencers Tienen yoyos en el bolsillo Esto por si no lo sabéis Es un dato Bueno que no podemos ver aquí Y por aquí tenemos La skin de Booth Con su arcoiris Y mirad la pose de derrota Porque es top poses de derrotas Del juego O sea fijaros Se atraganta con el yoyo Y empieza a escupir Arcoiris infinito Está guapísimo Dio Está guapísimo El arcoiris infinito Esta skin va a costar 149 gemas Y nos han dicho Que saldrá a inicios De enero Luego tenemos la skin De Daryl Bueno Daryl cupcake O Daryl Eh Tarta Magdalena No sé Daryl La skin de Daryl Daryl pastel Objeto o pastel Que eres Daryl Un objeto o un pastel Bueno no lo sé Lo que sí es que lanza Muchos cupcakes Mirad esto Lanza pues bueno Pasteles por ahí Para todo el mundo Y luego cuando se hace bolita Pues hace un pastel Pero con el escudo Que tiene enorme Pues no se ve una mierda Vamos se vuelve una bolita Por aquí O sea simplemente A ver es simplemente Un mazapán Mazapán Por dios que estoy diciendo Me acabo de cambiar La habilidad estelar Pero es que aparece así O sea aparece el cupcake O sea estoy con la otra habilidad estelar No sé por qué se pone el escudo Y bueno la pose de derrota Fijaros por aquí Que se vuelve un pastel mordido Quien la ha mordido No lo sé Posiblemente yo Esta skin también va a salir A inicios de enero Y va a costar 149 gemas Luego tenemos Aspiñata Que está bastante chulo Porque está colgado de ahí arriba Y se queda por ahí galopando No sé que está haciendo muy bien Y bueno esta skin de aquí Para que la veáis dentro del juego Pues bueno lo que hace por aquí Son cositas locas Porque deja caramelos O sea lo que deja son caramelos Por todo el suelo que petan O sea esto es el nivel 2 Y el nivel 1 es este Solamente caramelos Nivel 1 caramelos En el nivel 2 lo que deja son caramelos pegados Que explotan Y en el nivel 3 Lo que lanza son por aquí Muchos caramelos de todo Vamos Y luego la ulti fijaros en esto Que lo que lanza es Bueno es una piñata Y caramelos que van a por las brawles Está guapa esta esquina verdad O sea tiene muchas animaciones Y se pone a pelear con el aire Y se da un golpe a sí mismo Desaparece y hasta luego Vamos que la piñata peta Esta skin también va a salir A inicios de enero Y nos dicen que va a costar 25.000 puntos estelares Porque es de liga estelar O también se puede comprar Por 149 gemas Según nos han comentado Luego tenemos Anita gominola Que está muy chula Porque esta skin Hace muchas cosas Fijaros que lo que lanza Es una cosa de oso Pero de gominola O sea lanza una gominola De un oso Y luego yo lanzo un oso Y el oso es de color verde O sea hasta aquí todo bien La skin está guapa Pero bueno Tampoco hay mucho misterio Pero es que si muero Y reaparezco Tengo otro color O sea reaparezco con un color Esta vez rosa Y soy de color rosa Y el oso es de color rosa Y todo es rosa Pero no es todo Porque si vuelvo a morir El oso Bueno yo y el oso Y todo el mundo Se vuelve ahora amarillo Y yo soy amarillo Y mi oso también O sea esto está guapísimo Estos son los efectos Que tiene la skin de Anita Y si reaparezco otra vez Después de morir Reaparezco ya normal Otra vez de color verde Luego la pose de derrota Es algo bastante normalito Fijaros aquí que Anita Se vuelve triste Y ya está No hay mucho más misterio Esta skin de Anita Va a salir en el nuevo pase de batalla Que vendrá a principios de enero Y la tendremos en el nivel 1 Del pase de batalla de pago Luego tenemos a Eve motorista Fijaros esta skin por aquí Que yo esta skin tengo un problema O sea esta skin está muy chula Por aquí vista Pero es que luego dentro del juego Parece una mosca O sea es que parece una mosca Tío Mirad parece la cabeza una mosca O soy yo O sea parece una mosca no Vamos míralo Parece la cabeza una mosca Vamos a menos me parece Me parece una mosca Pero bueno lo básico es que lanza Son cositas por aquí Que están muy guapas Y los bichitos fijaros Que pequeño Es enano O sea lanza bichitos Súper chiquititos Mirad la Udi también Que cambia además Y los bichitos que salen Pues eso son chiquititos también O sea todo esto es En miniatura Es más miniatura de lo habitual Mirad esto por aquí Y luego la pose de rota que tiene Fijaros que la señorita Eve Se va con la moto A ningún lado Porque se para Ahí Esta skin va a costar 149 gemas Y va a salir a finales de enero Principios de febrero Luego tenemos a Griff Arcadie Que está por aquí La animación y todo Es una skin que está bastante guapa Mirad la animación Que tiene que se pone a jugar Miradlo Miradlo Destrózalo Destrózalo Vamos vamos A ver los conejitos que hemos visto antes Con los que estaba jugando Pues es lo que lanza este hombre Y luego la ulti Pues son las cartas Que utiliza al inicio Y vuelven hacia él Es una skin que está bastante chula Con los efectos Y luego la pose de derrota Es esta de aquí Que bueno se vuelve un poco triste Se vuelve loco Y se destruye Un poco Bueno a medias Es que se buguea mucho mucho Esta skin va a costar 79 gemas Y va a salir igual Finales de enero Inicios de febrero Y por último tenemos El osito Sam por aquí De skin Las skins de los nuevos brawles Vendrán con los sneak peeks De los próximos brawles Así que dejad vuestro like Y suscribiros para estar atentos Y bueno para que le veáis por aquí Hace lo mismo O sea las animaciones de este brawler Son iguales que la de Sam Y la animación de derrota es igual O sea no hay mucho No hay mucho cambio O sea es simplemente que parece Freddy de Final Fantasy Esta skin saldrá sobre el día de San Valentín Que será el 14 de febrero Y va a costar 29 gemas Es una skin bastante barata Y bueno una vez vistas Las skins de la actualización Os voy a enseñar el nuevo camino Para conseguir brawlers Y también el brawl pass Porque como veis aquí abajo Pone nueva temporada Y luego a la derecha Este es el camino de los brawlers Y el pase de batalla para que veáis Va a ser de esta manera Esto es Chuchelandia Que será el próximo pase de batalla Que vendrá en enero El precio sigue igual 169 gemas o 249 Recordad si lo vais a comprar Que podéis usar el código Godake En la tienda Y bueno para que veáis Tenemos más cositas por aquí Porque ya no hay cajas Sino que ahora Lo que va a haber Van a ser más puntos de fuerza Va a haber más oro Va a haber más créditos O sea va a haber un montón de cosas nuevas Bueno no nuevas Sino que va a haber más contenido De lo anterior Porque al sustituir las cajas Pues tienen que poner más cosas Porque si no de donde sacamos el oro Tenemos a Mandy por aquí Y algo que estoy viendo Es que bueno también hay gemas O sea tenemos cositas por aquí Para poder reclamar Que esto como digo Vendrá cuando salga El próximo pase de batalla Aunque el pase de batalla actual También van a ser sustituidas Las cajas por los créditos Pero bueno para que veáis por aquí Os voy a enseñar que pasa Al final del todo Porque en el nivel 70 Ya no hay una caja grande Sino que ahora lo que tenemos Es una recompensa extra Que cada 500 fichas Te van a dar 145 de oro 40 de energía Y 25 créditos Vamos a explicar esto Paso por paso Y lo primero es El nuevo camino Que es por aquí Lo que vamos a tener Esta cuenta está de cero Para que veáis lo que os va a aparecer Si ya tenéis brawlers conseguidos Os aparecerá otra cosa Pero vamos Os van a aparecer aquí Los brawlers que os falten Y los vais a poder ir desbloqueando Fijaros todo esto Que es por aquí el camino Para que lo veáis O sea todo esto Es algo que le va a aparecer A las personas Dependiendo de los brawlers Que te falten Pues bueno Todo esto va a variar un poco Porque no todas las cuentas Van a ser iguales Pero bueno Va a ser un poco este estilo Y el camino cromático Lo tenemos por aquí Os lo enseño por encima Y ahora os voy a explicar todo Porque bueno Lo primero Para desbloquear un brawler Tenemos dos maneras La primera es con gemas Y la segunda manera Que tenemos Es con los créditos Por cierto Una cosa que han cambiado Del juego Que esto imagino Que no os va a gustar a muchos Es que fijaros en Shelly O sea El rango Aparece 8 Y aparecen muy chiquititas Las copas O sea han cambiado eso Ya los rangos 35 Y cosas así Ahora aparecen muy chiquititos Es algo bastante extraño Pero bueno Cada brawler Para que lo veáis por aquí Como con créditos Que como veis aquí Yo los voy a reclamar Y lo que ocurre Es que esto se va a acumular Para el brawler Que estoy desbloqueando En este caso tengo Anita Y se desbloquea automáticamente O sea En cuanto lo consigue Se desbloquea O sea cuando consigo Los créditos suficientes El brawler se te pone En la cuenta Y pone el siguiente O sea cuando hayas conseguido uno Ahora aparece el primo De manera cara Si te vas por aquí Pues bueno Tenemos al primo La cosa es Que pasa cuando completas Estos brawlers Y llegamos a Brock Que por ejemplo Tiene dos ofertas disponibles Tanto Brock como Barley Fijaros que yo reclamo Los créditos por aquí Y esto se lleva automáticamente El primo Y cuando lo tengo todo Pues bueno Se desbloquea otra vez O sea esto es lo que hemos visto Con Anita Pero bueno Lo volvemos a ver Y aparece el siguiente Que en este caso Es súper especial Que en este caso Es Jessie Y los puntos que me han faltado Que han sido 55 Se pasan al siguiente Esto para que lo vayáis viendo Esto es lo que os va a aparecer Ahora cuando consigáis los créditos Que los créditos Se consiguen en diferentes lugares Los puedes conseguir Tanto en el Brawl Pass Como en el camino de trofeos También en la tienda En misiones Y en desafíos Esos son los lugares Donde vas a poder conseguir Los créditos Ahora vamos a desbloquear A Jessie Para que lo veáis Todo esto Para que entendáis un poco Cómo es el concepto Y ahora aparece el siguiente Que en este caso Llegamos a Poco Lo quitamos encima rápido Muchísimas gracias Poco Por desbloquearte Todo esto para que lo veáis O sea quiero que lo entendáis Todo bien Y pasamos ahora A lo importante Que es este señor de aquí Tenemos a Brock Pero no es que tengamos a Brock Sino que tenemos dos opciones Entonces yo digo Vale voy a elegir por ejemplo A Brock Y lo elijo Y digo venga va Quiero desbloquear a este Y luego digo Ups es que quería mejor a Barley Pues puedes llegar aquí Puedes darle a cambiar Y eliges a Barley Y lo pones aquí Y como veis tengo 35 créditos ya Pero es que da igual Cuántas veces lo cambie Que los créditos van a mantenerse O sea da igual Que lleves 5 que 10 Que si luego cambias al brawler Te van a aparecer igual O sea no hay No pasa nada por cambiar De un brawler a otro Porque puedes elegir el brawler Que quieres desbloquear Fijaros que yo lo completo Por aquí con estas fichitas Y lo que pasa Es que desbloqueo a Barley Y la cosa Es que si imagínate que digo Buah No quería a Barley Quería a Brock Arriba a la derecha Os aparece cambiar Y podéis elegir al que queráis O sea podéis elegir Por ejemplo a Brock Lo elijo En vez de Barley Le doy a siguiente Y aparece el siguiente Del próximo brawler Que es el épico Se ha entendido ¿no? O sea si tú consigues Todos los créditos Y te dan para elegir varios brawlers Lo puedes cambiar durante el camino Y al final de todo Si lo completas también En este caso por ejemplo Elijo a Bo Y esto es lo mismo O sea es un proceso Bastante sencillo Espero que lo estéis entendiendo Lo estoy intentando hacer Para que todo el mundo se entere Pero vamos Esto es en bucle O sea simplemente es eso Es el camino Cuando tú llegas al siguiente Pues todo igual Y yo lo estoy desbloqueando Para que veáis un poco Todo esto de los créditos Pero es que luego tenemos Los créditos Que son los cromáticos Y por ejemplo Imaginad que a Bo Lo quiero desbloquear ya Porque me faltan pocas fichas Y digo Buah No quiero esperar a los créditos Lo puedo comprar con gemas En este caso 34 Que son las que faltan En equivalencia a los créditos Lo compro Y de esa manera Ya tengo a Bo Un poco adelantado Sin necesidad de los créditos Porque me ha gastado Unas gemas para adelantarlo En este caso Nos aparece ahora Colt Y también tenemos a Barley Para poder desbloquear O sea si elijas un Brawler Luego te puede volver a aparecer O sea no te preocupes por eso Y los precios de los Brawlers Son especial 160 Super especial 430 Épico 925 El mítico cuesta 1900 Y el legendario cuesta 3800 De hecho va a haber veces Que os van a dar a elegir Tres Brawlers No solamente dos como antes Si por ejemplo Voy a elegir a Dynamic mismamente Y lo puedo desbloquear Y hay varias veces Que te dan tres opciones Para desbloquear Pero la cosa es que También hay cositas aquí Que son especiales Que no sabes cuál te va a tocar Porque cuando llegues a esta marca Pone aquí podrás elegir A un Brawler Que no seleccionaste En una marca de recopensa Anterior de tipo especial O sea estas cosas Que te aparecen aquí Son opciones Para poder elegir Un Brawler Que no has elegido antes Entonces te dan la opción Aquí de poder reclamarlo Por si no lo has elegido Por ejemplo a Barley Y no lo he elegido antes Pues aparecerá aquí Y por eso te aparecen Estas fichitas de aquí Pero fijaros ahora Que si yo reclamo Estos puntitos de aquí Los puntitos Lo que hacen es que Directamente se van a mi cuenta O sea fijaros aquí arriba Que aparecen los puntos de fuerza Y no aparecen para cada Brawler Yo reclamo esto Me los dan Y se dan a mi cuenta Esto igual Y todo esto lo voy consiguiendo Y se queda como veis Aquí arriba La máxima que puedes tener Son 4000 Y lo que hace es que Tú eliges para qué Brawler Quieres tener estos puntitos Fijaros por aquí Que yo le elijo Por ejemplo a Colt Y puedo ir dándole los puntos A quien quiera Y de esa manera Voy acumulando todo Y luego ya elijo yo Al Brawler En vez de directamente Darte los puntos a un Brawler Tú eliges a cuál Es una nueva forma Que han puesto De conseguir energía Para los Brawlers Creo que está bien Porque de esa manera Puedes elegir Decir Quiero maxearme a Yo que sé Quiero maxearme a A Bo Pues hago así Pum 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 Y le mejoro lo que pueda En este caso me falta oro Pero bueno me entendéis Que ahora los puntos Se te acumulan en la tienda Y tú eliges A qué Brawler Quieres dárselo Y se lo puedes dar al instante Si lo tienes claro Y bueno Estos son los créditos Vale Que esto tú lo puedes elegir Pero luego están Los cromáticos Y la cosa es que Los Brawlers cromáticos Como veis aquí Puedo reclamar a Mandy Que está en el pase de batalla Por aquí Que esto lo reclama Mismamente Y aparte de Mandy Que es el pase de batalla actual También puedes tener otros Fijaros que aquí me dan Para elegir tres A Gaila, Surge Y a Colette Y el resto de Brawlers No me los deja elegir Porque tengo un requisito Aquí abajo pone Desbloquea uno o más O sea me pide que desbloquee más Aquí desbloquea dos más Aquí me pide parafank Desbloquea cuatro más O sea tengo como que Desbloquear a varios cromáticos Antes de reclamar al que quiero Los puntos cromáticos Son iguales que los créditos Se consiguen también De las mismas maneras Y se pueden conseguir En el Brawl Pass O en la tienda Los créditos cromáticos Como veis por aquí Yo lo reclamo Tengo 40 Tengo 40 Y esto no se desbloquea solo Por ejemplo yo voy a llegar Por aquí ahora mismo a 500 Y no se va a desbloquear solo Fijaros en esto Hago así lo voy acumulando Tengo ahora mismo 440 Llegamos a 480 Y cuando llego a 500 No se desbloquea Al instante el Brawler Porque lo que hago Es que yo elijo Cual quiero de aquí En este caso voy a elegir Por ejemplo a Surge Y puedo elegirlo con gemas Pero bueno lo voy a elegir Con esto de aquí Y se desbloquea automáticamente Cuando le doy yo Cuando tengo lo suficiente Claro Y de esa manera ya puedo Reclamar a Rufs O sea Rufs Antes me ponía que Tuviera uno más Ya lo tengo así que ya me deja Fijaros que voy a reclamar A Marios más Y me va a dejar reclamar Al resto Ya me deja desbloquear A Buzz O así Pum Lo desbloqueo Y todo esto constante O sea para que entendáis un poco Que los Brawler cromáticos Se consiguen de esa manera Y lo han puesto así Así que puedes desbloquear A los cromáticos Pero estos de aquí Necesitas desbloquear A los anteriores O ir desbloqueando varios Para que te deje Así que bueno Esos son los créditos cromáticos Que son diferentes A los créditos actuales Bueno del camino a estar Puedes tener un máximo De 5.000 créditos cromáticos La verdad No sé quién va a aguantar Tener tantos Porque imagino que Desbloquearéis los Brawlers Nadie se va a guardar 5.000 Punto Pero bueno Y una cosa que os tengo que comentar Es que como vimos en la Brawl Cuando salga un nuevo Brawler Y por ejemplo Tienes desbloqueando a Gene En este caso Bueno a Genio perdón Pues lo que puedes hacer Es que lo puedes cambiar Por el actual Es decir Cuando salga un nuevo Brawler Vais a tener una semana Aproximadamente Para darle la opción De tenerle prioridad A ese nuevo Brawler En vez de al que estéis desbloqueando En ese momento Y de esa manera Y se prioriza el primero Para que los créditos vayan hacia él Si por lo que sea No te apetece tener el nuevo Brawler Pues el Brawler Pasaría a estar al final del camino Y por ejemplo Imaginaros que tú Es un nuevo Brawler Pues le he dado prioridad A que sea él ahora El que quiero desbloquear Y si no pues iría Al final del todo Entendéis Que cuando os haga un nuevo Brawler Vais a tener la opción De darle prioridad Para que sea el nuevo Brawler Que se vaya desbloqueando Con los créditos Y luego también otra cosa Imaginad que vosotros Le deis prioridad al nuevo Brawler Por ejemplo Le deis aquí a Switch Y cambiáis a Genio Por el nuevo Brawler Vais a tener Como digo Una semana Siete días Para poder hacer este cambio Imaginad que lo hacéis Y luego os arrepentís Podéis volver a cambiar En vez de al nuevo Brawler A Genio Como estaba antes O sea por si acaso Os habéis confundido Lo podéis volver a colocar Y poner a Genio Como prioridad En vez del nuevo Brawler Pero el Brawler Pasaría al final del todo O sea me refiero Cuando os haga un Brawler Lo puedes tener como prioridad O si no Pues no Ya está El resumen es ese Porque con este nuevo sistema Todos los créditos Van a ir al Brawler Que tengáis aquí puesto Para irlo desbloqueando Y poco a poco Vais a ir teniendo más Con el paso del tiempo En este caso Mirad Tenemos hasta un descuento Con un Brawler legendario Por aquí para elegir Tenemos tres para elegir Mirad esto De hecho le puedo dar A desbloquear ahora Si me apetece Y hago pop Y de repente Ya tengo al nuevo Brawler O sea bueno El nuevo Brawler Tengo al león Pero vamos Esto si os apetece Tener a un Brawler en concreto Por ejemplo Yo quiero tener a Gus Lo puedes comprar con gemas O sea hay Brawlers Que lo puedes comprar En cualquier momento Esto con gemas Claro obviamente Con los créditos de esta manera Y con gemas Tanto aquí Como en donde los Brawlers Lo habéis visto antes O sea no es nada nuevo Y luego tenemos La fama Fijaros en esto Cuando tienes todos los Brawlers En la cuenta Te aparece aquí fama O sea no te aparece nada De Brawlers Te falta por desbloquear Tienes todos Y si le das a la fama Fijaros aquí que te dice Los créditos que hayas reclamado Te ayudarán a conseguir más fama Y la fama se muestra en el perfil Presume de lo lejos que has llegado Luego nos dice Tras desbloquear A todos los Brawlers cromáticos Puedes intercambiar créditos cromáticos Por fama Vamos que tanto los créditos normales Como los cromáticos Los puedes cambiar por la fama Fijaros aquí Que yo le doy por aquí Pum de fama Se lo doy para allá Y hace pong Y todo eso se va acumulando Le voy a volver a dar 100 Para que veáis Y todo eso como digo Poquito a poco va siendo por ahí Y si por ejemplo Reclamáis por aquí puntos Estos puntos al tener todos los Brawlers Se van a la fama Y todo eso se acumula solo Y bueno cuando estéis a punto de pasar la fama Fijaros que yo compro esto por aquí Compro otra vez Y lo que pasa es que se transforma Al nivel 2 O sea todo esto se va mejorando Y como veis aquí arriba Me aparece la fama Y cuando tú te metes al perfil Y das click aquí Y te aparece la fama Que tiene cada personaje Bueno cada jugador mejor dicho Esto es cuando llegas a nivel 3 Te aparece así Fama mundial 3 Y esto es lo que pasa Cuando pasas del nivel 3 Fijaros por aquí Que yo los acumulo Y lo que ocurre Es que se transforma En lo siguiente Que es otro planeta Ahora es fama lunar Se va cambiando Pero en vez de costar 2000 Como costaba antes Ahora cuesta 3200 Pasar al siguiente Esto está muy guapo eh Porque así si tienes la cuenta maxeada Puedes tener eso al máximo Mirad el nivel 2 Es de esta manera Para que veáis El nivel 3 es así Y vamos a pasar al siguiente Que el siguiente Para que lo veáis Se ve de esta manera Pasamos y tenemos ahora Otro planeta Fama marciana Bueno Y 4500 puntos Si pasamos al siguiente Tenemos fama marciana Nivel 2 Aquí llegamos a fama marciana Nivel 3 Y mirad el último Que lo que te da es esto Fijaros por aquí Pasamos al siguiente Que ahora es Saturno O sea Esto es constantemente Y fijaros lo que pasa Cuando paso al siguiente nivel de fama Después del nivel 3 De Saturno Porque me voy al otro Que es Fijaros Mirad esto Fama solar Fama solar puedes tener Hasta nivel 3 Y así es como funciona La nueva fama Luego por otro lado La tienda diaria va a cambiar Porque ya los puntos No van a ser para cada brawler Entonces vamos a seguir teniendo Cosas diarias gratis Pero va a cambiar En este caso por ejemplo Tenemos 7 de energía Pero vamos esto va a ir variando Para avisaros de que la tienda va a cambiar Luego tenemos 4 nuevos refuerzos El primero es el de Crow Que aumenta un 10% El daño causado Por los efectos del veneno Tenemos a León Que su super aumenta Un segundo más de duración Luego tenemos a Sandy Que los enemigos que se encuentren En su ulti Van a hacer un 10% Menos de daño Luego tenemos a Spike Que su ulti lo que hace Es ralentizar un 50% Más de eficiencia Por otro lado Os enseño como es El nuevo ambiente Por aquí de Candyland Está muy guapo Tenemos por aquí caramelitos Bueno caramelos Tenemos chuches de todo Esto produce caries A ver que coméis A ver Esto es caries Pero bueno Venga va Regalices Y tenemos por aquí también cositas Mira está por aquí La nueva brawler Ala que guapo esto cuando explota Tenemos por ahí La nueva brawler Mandy Que la veremos en un SNPick Próximamente Y bueno Esta es por aquí La nueva ambientación Que vamos a tener en el Bueno en Brawl Stars Las recompensas del camino trofeo Os las he enseñado un poco antes Por encima Pero bueno Os lo enseño por aquí Un poco mejor Para que veáis Que las cajas Han sido sustituidas también Por los créditos de aquí Que todo esto Lo vamos a poder tener Cuando salga la actualización Os lo enseño por encima Para que veáis Que ya no hay cajas Y bueno Por último Os voy a decir los cambios de balance Tremendo SNPick Que nos estamos marcando Por el amor de Dios Apoyad este vídeo Primero tenemos a Mr.P Que su daño de los básicos Pasa de 720 a 760 Luego tenemos al primo Que su super hace de 800 de daño A 960 En Cole tenemos un aumento En la velocidad del proyectil Del ataque básico De 3804 a 4000 En Jessie su torreta Aumenta de salud Y pasa de 3000 a 3300 En Bull se incrementa El daño de la super De 800 a 960 La salud de Vivi Va a aumentar De 4400 a 4600 En Grom Tenemos un aumento De los básicos Que pasan de 1100 de daño A 1160 Y la velocidad del proyectil Del ataque básico Aumenta también Dynamite recarga Los básicos Un 10% más rápido Que antes Y luego tendríamos los nerfeos Con Otis Que sus básicos Pasan de quitar 460 a 440 Ahora la ulti de Griff Se recarga más lento Los básicos de Booster Ahora quitan menos Pasando de 1580 A 1480 Y la vida del Brawler Pasa de 5000 A 4800 La ulti de Gale Ahora se va a recargar Más lento Y por último Tenemos a Sam Que su vida pasa De 5200 A 5400 Así que bueno Hasta aquí El sneak peek de hoy No sé cuánto va a durar Este vídeo La verdad Es una barbaridad Espero haberme explicado bien Porque quería que entendierais Cómo iba a funcionar El nuevo camino De Brawlers O de sistema Star Se llama camino Star Camino cromático Espero haberme explicado Dejar un like en este vídeo Si os ha gustado Nos vemos en próximos sneak peeks Recordad activar la campanita Para que Youtube os avise Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau Chau